La Guardia Civil rescata a un pastor que sufrió un infarto en una zona de difícil acceso de la Rioja. Fue necesaria la intervención de la unidad aérea de la Guardia Civil y el equipo de rescate de intervención de montaña. El personal médico asistió al infartado durante su evacuación en el helicóptero. La Guardia Civil La Guardia Civil La Guardia Civil